Efectivos del Departamento de Policía del Magdalena Medio decomisaron en las últimas horas más de media tonelada de marihuana en vía de Cimitarra en el Departamento de Santander. Estas son las primeras imágenes del alijo que era transportado en este pesado vehículo. La narcomula, como se le calificó al golpe dado por los uniformados, se encuentra en la estación de policía de Cimitarra. Esta es una noticia en desarrollo.